Hola a todos, soy Panchoso. En el video de hoy, revisaremos la cámara de acción de Sony más conocida como Action Cam. Conoceremos su capacidad y ventajas más importantes, acá, en 1, 2, 3. La Sony Action Cam ya en su modelo se diferencia de inmediato de su competencia con un look alargado y de mayor tamaño. El lente es un car size, una óptica avanzada usada por Sony en sus equipos audiovisuales y, por supuesto, esta cámara no podía ser menos. Cuenta con un estabilizador óptico balanceado. El lente flota de manera interna, absorbiendo impactos que puedan afectar la grabación. El sensor es otro chiche para destacar. Esta cámara trae un Exmor R Simus retroiluminado que permite captar el doble de luz y, por ende, obtener una mayor definición en la imagen. Este sensor es propio de Sony. De hecho, la marca es la fabricante número uno de sensores en el mundo. Incluso le vende a GoPro, así que podrán hacerse una idea de su potencia e importancia. Cuenta con un procesador de imagen llamado Beyoncé X, que es tres veces más rápido que el estándar, permitiendo adaptarse a distintas condiciones de luz con mayor velocidad. Tiene los tres ángulos de grabación. Normal, medio y ultra gran angular. Además, un pequeño zoom digital de 3X, que para este tipo de dispositivos se vuelve una característica interesante porque las cámaras de acción no suelen contar con zoom. Sony, sí. La Action Cam saca fotos a 12 megapíxeles y permite capturas 4K en modo timelapse. Tiene una carcasa para sumergir la cámara hasta 60 metros de profundidad, resistente a golpes y caídas. La cámara cuenta con una rosca universal para el trípode y es buenísimo. Yo sé que puede sonar algo sin importancia, pero de verdad créanme que la tiene. La batería es la tradicional de Sony. Ion de litio con una autonomía aproximada de 125 minutos en grabación continua. Ahora, perdóname la informalidad, pero esto es muy bacán. La cámara viene con un reloj, también conocido como Live View Remote, que te permite monitorear sin la necesidad de utilizar tu dispositivo móvil. Igual, puedes revisar lo que grabas con el celular a través de la aplicación, si así lo quisieras. Se puede sumergir hasta 3 metros, pero ojo porque se pierde la conectividad bajo el agua. Si prefieres monitorear lo que grabas con tu celular, debes descargar la aplicación oficial llamada Imagine Edge Mobile. Sincronizas y está lista para que configures tu grabación como desees. Para el computador puedes descargar, de manera gratuita también, el programa Action Cam Movie Creator, con el que exportarás excelente contenido. En conclusión, la Action Cam de Sony es una cámara súper fácil de usar y con excelentes resultados gracias a su lente, sensor y procesador. Sabemos que Sony nunca falla y esta es una nueva prueba de ello. Y ese fue el review de esta semana, uno que me tuvo bien entretenido porque yo encuentro que las cámaras son una maravilla que jamás deben faltar en el hogar. Si tienes alguna duda, déjala en la casilla de comentarios y vamos a tratar de respondértela. Suscríbete a nuestro canal, revisa el resto del contenido que hemos armado para ti por si te encuentras algún otro producto que pueda interesarte. Y bueno, yo soy Panchoso y nos pillamos en una próxima, acá en 1, 2, 3. Chau, chau. Chau.